Pero nos vamos a la capital En la ciudad cordial, Julita La presentación de Colón Subiendo a River, un Colón que venía golpeado por haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana Recibía un River que viene agrandado, la combinación entre Cavenaghi Nachita Ludueña y el Chori Domínguez y la pelota Que es tapada por Tombolini, no tuvo una gran actuación River pero fue muy contundente El partido fue de vuelta, vibrante, emocionante La chance era para Cariñano y la pelota se iba cerca La pierde Miglionico con Guille Pereira El pase perfecto para Cavenaghi que estaba habilitado Ya lo vamos a ver Chaka si querés pasa el logo Perfecta la habilitación de Pereira Y ante la salida de Tombolini, el goleador del campeonato que factura A los 18 minutos de la primera parte River sacaba ventaja Cuatro minutos más tarde Tiro libre para Colón Preciosa ejecución de la gaviota Miglionico Las cosas uno a uno Un resultado que se ajustaba bastante a lo que había pasado en el partido Tranquilidad para todo el público sabalero que estaba en el estadio La chance Para Adrián González La posibilidad para un tapado Eduardo Tuzio desde afuera la pelota Rosol Travesaño La habilitación es de Capurro Y lo pierde Miglionico Una nueva chance en la misma jugada Para Colón Bien anulada la acción por Oscar Saqueira Tras el cabezazo de Delgado había quedado adelantado Reynoso El centro desde la derecha Cuando se jugaba 29 de la primera parte Cabeció a Melli Con la panza salva Piccoli Por eso es un goleador enorme Porque está para las de lujo Y está para los rebotes Fernando Cabenagui Y a los 29 como decíamos Ponía River adelante Segundo tiempo Le pega el negro Martínez Buena reacción de Franco Costanzo Nuevamente como titular Tanto en la copa como en el campeonato del arco de arriba La chance nuevamente para el loco González La pelota por encima del travesaño Bausa que comenzaba a preocuparse Se escapa Fernando Cabenagui Lo baja Tombolini Foul Es jugada roja directa Porque Cabenagui Derecho al arco Y lo único que se interponía entre el arco y él Era precisamente Tombolini Al arco Reynoso La gente de Colón No se... La gente de Colón no se...